Oh, Dios Este niño en verdad va a ser el de la batalla, eh No, no, no va en coña Un niño celestial, lo mismo te... Parece que este niño no es de este mundo, eh Sí, 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 se ha saltado bien, pero por un fallo Te botó para atrás, sí, no, no, sí, de hecho estaba arriba Y de repente se ha como deslizado, pero en plan Por un error y tal, uh, y va a tirar Cuánto más hay que subir No pasará nada Vale, si sigue el niño me parece guay, ¿vale? O sea, me refiero a que vaya el primero, vaya ¿Qué pasa eso? No, 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 bueno, voy a intentarlo, ¿vale? Pero me voy a matar porque sí, a ver Ni de coña, ¿no? No, a ver Igualito, igualito que el niño, la verdad Vaya, vaya Patosa está hecha la labi, tú Madre mía Tendrá todas las fuerzas que tú quieras Pero es más patosa Vaya espaldazo, te caos Tampoco es tan difícil hacer eso, te digo la verdad Uy, va, qué guapa ese arma A ver Pásalo Los ancianos han accedido a firmar una tregua con los lobos Se mantendrán alejados de nuestra isla Y no interferirán con los serafitas Que crucen los territorios exteriores Si queremos mantener la paz Debemos cooperar Nuestro objetivo sigue siendo el mismo Este solo es otro camino para conseguirlo Muy bien Esta es la nueva Está guapa, tú Un poco extraña Pistola de caza Me gusta A la X Black Por aquí Te lo digo Uy, no sé si Pero nosotros no había apenas distancia entre uno y otro, ¿sabes? Me refiero Que eso lo hago yo Los lobos no miran arriba ¿Qué quieres decir? Que da igual Cuántas personas o armas tengáis Siempre logramos despistar Deberías dejar de incluirte Ya que intentan matarte Hostia, todo esto se ha hecho a mano, ¿eh? Qué fuerte Te lo digo No sé O sea, no hace falta ser un niño Y ser súper ágil Para hacer eso que ha hecho, ¿eh? Porque eso, no sé ¡Ahí va! Eh, voy a usar estas balas de aquí Y ahora le he hecho con otras Vale, ahí hay una aquí Ahí no hay una de estas esquinas No debiste haber venido, Lely ¡Chucho! Qué malo Hay más gente Hay uno, dos a la izquierda Es aquí, Carapolla Vale, vamos a recargarme Tenemos una aquí de izquierda Vamos a esconden, ¿eh? Justo cuando vamos a salir Esquivada Esquivada Venga, a ver si va a esquivar algo Toma, él ha pegado el suyo, ¿sabes? Toma Guantazo Y toma Así lo gusta Vale, mira, mira Mira, mira este Ahí está, me enchufo Ahí está que te enchufo No, estoy huyendo Nada, no diré una, chicas Mira, mejor te pegas Y ya está Porque no doy ni una con esto Hola Niño Calvo, ayúdame Vamos Ahí va Y le pego a la puto al niño, tío Toma Qué buena tú, niño El niño este Ahora, ahora Aparle Dispare, para Esquiva, esquiva, esquiva Toma, perfecto ¿Qué tenemos? Más, más tenemos En la pistola Ah, tengo otro bebé Vale Vale Si corre mucho, no me ven ¿Estás bien? Y sí, creo que es la hermana Del niño para Para la Para la 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 Mediamanca, vale Eh, diré que es su hermana Te ayudo Ya está Qué bien, niño Vale, pues dime tú Donde estás Porque es Tu zona, ¿no? ¿Oíste Cómo me llamaban? Lizzie Sí Ah, porque es una niña ¿Quieres preguntarme por qué? ¿Quieres que te pregunte por qué? No Vale Es una niña Y... Ah, vale Y no aceptan la... Bueno, pues eso No aceptan los niños, niñas Vale Y los niñas, niños Tal cual El muchacho Lev No es un niño Es una niña Vale, porque antes Se han llamado Lizzie Ahí está Lizzie ¿Qué pasa? Que la... Realmente La... La razón por la que se haya cortado el pelo Vale Es para decirles que Oye, que... Me da la gana, ¿sabes? Porque soy una niña Pero me da igual Me corto el pelo como un niño ¿Te parece? Y tal cual Por eso se han enfadado, ¿vale? Lily, eso era O Lizzie Lizzie más queen Creo que Es guay ¿Qué es guay? Como... Impresionante Genial Protégelas Me pregunto si vuestra profeta Sabía lo que estaba creando Salvó a cientos de personas De formas inexplicables Hizo explotar camiones Y mató a soldados Bueno, pequeño detalle No es inexplicable ¿Has leído sus escritos? Solo un par No te harían mal Claro Bueno, vamos a ver ya, ¿no? Venga Y... Pues eso Nada, es Lily Pero ahora se me hará Lizzie Lizzie más queen ¿Vale? ¿Alguien me dice ser de pequeño? Era como de dibujos, ¿no? Sí, era... Bueno, era real Pero... Pero... También había como dibujillos O sea, eran dibujos también En la misma serie Está guay Lizzie más queen O lo que sí era Es más guay No se me acuerdo Vamos, Lizzie Me llamo Lily Calle de Lizzie En serio Dime cuánto tenemos que subir No llegué a decir Mis condolencias Por vuestro hijo Es un honor Ahora está con nuestra profeta Murió con valentía Sentí o sorullón Lo está Gracias Los ancianos nos han ofrecido Un niño nuevo Es un gran honor Elizabeth está agradecida Pero no sé si está preparada Los ancianos saben lo que nos conviene Seguro que será lo mejor Hombre, he pasado, ¿no? Vaya dos zonas están contando aquí ¿Cómo no? Mucho texto Ahí va ¿Qué es esto, no? Venga, mucho texto Hasta luego ya veis Esto que es una niña niña Todo pareces mujeres No me engañas Ah, una bala Tú no has visto nada de nada Hay una al fondo, ¿verdad? Sí Niño, niña Vamos a par él, ¿vale? A par ella ¿Es una mujer? Sí, es una mujer Guay, yo creo que se va a quedar ahí ¿Tengo flechas? No Pues esto tuyo ¿Fabricar el sencedor o me ha aplicado el sencedor? A tope Ahí está ¿Dónde está, tío? ¿Estaba aquí? Hay una arriba ¿Pero qué estaba aquí? Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando, tú ¿Está bien una aquí ahora? ¿Hasta aquí este? Sí, sí, sí Ah, pues si está aquí me lo cargo a Corvapel, ¿por qué, tú? ¡Toma! Pozo Cambia ¿Cómo me dice? Cambia Vale, pues vamos subiendo, ¿no? ¿Qué era esto? Ah, era para cambiarlo, ¿no? Ah, este tiene tres Este creo que tiene cuatro o cinco, así Tenemos un átomo por saco Aquí debería haber alguien Vale, es ese Y aquí debería haber otro Ahí va el niño ¡Cuidado, niño! Vale Y te mato Y te golpeo ¡Ah! ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego! ¿Ah? Ah, ¿qué haces? Bueno, en verdad Sí, podría haber gastado el silencio totalmente Pasa que, bueno No pasa nada No, tenéis razón La verdad es que Era mejor gastar una bala ahí Que gastar una daga Vale, acabamos de ver una al fondo ¿Tengo que esto encendido? Ahora Uh, espérate, ha habido otro amigo ¡Ah, no! ¡Se pareció! Esto es increíble, tío Ah, ahí voy a dejar que ir Perfecto ¡Gracias! Vamos subiendo, niño Niño, niña ¡Oh! ¡Qué máquina, ¿no? Ahí va, hay una ahí arriba, tú ¿Cómo? Bueno, no te ganes ¡Cállate, apóstata! ¡Chucho! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Toma! ¡Dale, dale, niño! ¡Dale! Mira, sí, mira, ahí veo lo que viene aquí No tengo nada No tengo nada, tío Ahí veo lo que viene aquí No tengo balas, tío Me calen ¡Pario! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Para taco! ¡Corre, niño! ¡Corre! ¡Huye! ¡Huye! ¡Esquiva! ¡Cisak! Ah, bueno, bueno, niño ¡Venga, mucha gente, tío! Vale, ¿y el niño? ¡El niño es grande ya! ¡Se cuidará el solo ya, ventaja! ¡Joder, padre! ¡Ahí va! ¡Saltó! ¡Parkúr! ¿Ya no? Sí, vale ¿Eh, niño? A ver, aquí ¡Venga, venga, venga! ¡Parkúr! ¡Ay, no le he dado! Ahora sí ¡Cállate la boca! ¡Toma, puñetazo limpio! Lo he matado ya ¿Lo puedo matar? ¿Qué haces tú, hombre? Ah, te va por saco Venga, no ha terminado ni... Y hago esto porque luego coge un arma Me empieza a pegar Y en plan, tío Te has ido a untería Me vas a cabre y va a ser peor Eso digo yo Putos Asquerosos ¡Vamos, niño! Niño, niña ¡Vámonos! ¡Oh! Hay una tienda inglesa Lázima que tengo una ¡Hostia, tiene muchos ataques este, eh! Este cuchillo es bueno O este machete Tiene... Siete golpes A ver si adivino Arriba ¡Sí! ¡Venga, DCM Square! ¿Eso es un ascensor? ¡Oh! Sí Acabó el de Laura Oye, cierra la puerta Ah, sí, hombre, claro Lo que usted diga Es verdad Es verdad, tengo muy poca vida Es cierto, me tengo que curar Es cierto, muy cierto Gracias Ah, no me deja Ah, claro Que esta tiene mirada a la altura Claro, no me acordaba No puedo curarlo, ¿vale? De momento A ver Aquí el soplanuca No veo para donde va, ¿vale? De momento Eso es cierto Me ha gustado Mira, mira Me ha gustado ese lado positivo Me ha gustado mucho Lo tendré en cuenta Vamos a fabricarnos ¿Cuánto? Vamos a meternos un botiquín, ¿no? Tiene mucha razón, realmente, eh Todo eso que acaba de decir Niño o niña A ver No nos lo ha dicho De hecho No hemos preguntado nosotros Pero Suponemos que es una niña, ¿vale? Por lo que ha dicho antes ¿Cosas de tu profeta? Sí No tiras el trazo Creía que erais anti-electricidad Y todas esas cosas Del viejo mundo Hay excepciones Y más para los humanos Qué práctico Sí, porque llevan con pistolas Escopetas y todo eso, ¿eh? Eso Muy en el mundo antiguo no es Ahí va ¿Qué opones es eso? Es el puente Sígueme ¿En serio? Ah, que puedo mantener equilibrio Madre mía Por lo hecho, si me mira eso Ella debería guiarnos O ella nos guiará Creo que es Que ella no sigue O sea, no es la ruta más común Pero... Madre mía Intenta no mirar abajo Entonces no veo por dónde voy, mijito Bueno, no podéis... Bueno, sí, sí Va a cagar, ¿eh? Hostia, yo estaría igual, ¿eh? De hecho, tuve una situación... Uf Tuve una situación así Que me entró pánico Si hubo una montaña Vamos, fuerza verdadera Juay Juay No puedo correr Ah, de hecho Corro cuando no lo doy a correr ¿Tacual, eh? ¿Tenemos un segundo para impresionarnos? Aún no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha quedado más difícil? Ya verás ¿Qué dices? Ah, vale Por aquí abajo Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Madre mía, que me mato Ahí va Uf Esto sí Te digo Yo que tengo así Un poco de vértigo y tal Para mí esto sería bastante complicado, ¿eh? Vamos, igual que para ella, ¿eh? ¿Qué es eso? Porque soy fuerte Como barra de hielo Me mato Vale Uy, esto es extra igual, ¿eh? Esperaros, esto es un VR y primera persona Hostia, gateando No puedo hacerlo, Nev No puedo hacerlo Si puedes No puedo Vas a hacerlo Vamos Fuerza verdadera Fuerza verdadera Fuerza verdadera Hostia, mira, estamos ya ¡Oh! ¡No! ¡A mí! ¿Por qué se tiró para la derecha? No tiene sentido ¿Qué le ha pasado? En plan YOLO Ese nos ha tirado ¿What the fuck? Se ha pasado sin sentido, ¿eh? A ver, si nos veis Vale, perfectamente Va un poco extraño con los pies Parece un poco Goblin No puedes Cuidado Con cuidado Falta poco Vale Estoy cacao, ¿eh? No, yo no Pero el personaje ABC Venga Ahí va Dios mío No, no ¡Ah! Ah, vale Esto tiene que pasar, ¿verdad? Sí, vale, vale Ay, vaya Que el niño no sabe nada ¿O tú? Pues sí, ¿qué sabe? Hombre, ¿qué sabe? ¿Nada me he hecho yo? ¡Carrón! La verdad es que sí Y tiene miedo Pero tú hace que teme el océano Solamente Pensaba que no se ve nada Dime un minuto Por favor Estoy venido por ti Vale Bueno, este duro para la vida También te digo, ¿eh? Sí, totalmente No me voy a quedar Bueno, también te digo Que el porrazo Contra la cristalera Y todo eso Vale Al hop Vale Vale ¡Vámonos! Eh, qué ego A ver Si encontramos La forma de bajar Vale Pues nos tiramos y ya está Ya ves tú Esperemos a que haya una piscina Delante y punto Oh, qué guapo Mira, hace una wifi Oh 12, 18, 89 A tope Algunos lobos A ver Pues yo no Si he de morir Lo haré por mí misma ¿Y qué haces aquí? ¿Por qué volviste a por nosotros? Culpabilidad ¿De qué? No nos debes nada Tenía Que aligerar un poco la carga Es que no se me abría A ver, niño Si llegamos a la calle Estaremos a un paso Un cadáver Pues no sería mal Que se le quitara el... No, lo conocía No sería mal que se le quitara un salgo antibalobo, la verdad Ten Abajo está oscuro Ya veo cómo va Ya veo Qué arte extraña es esta Sep, Víctor y Irina han muerto Avery y Meli han desaparecido Resulta irónico que la puta incompetencia de los Afedra Se le culparon de mi muerte Pues sí Lev, hay infectados en el edificio Siempre bajamos en los ascensores Así que no lo sé Pues yo le pide que sí De hecho a este le falta un poco la pierna, ¿no? Me ha dicho Vayamos justo por aquí Por donde arrastra el cadáver Vamos a cargar todo esto Me ha encantado mejorar la ballesta Para no poder disparar por ella Porque no tengo La máscara Yo no tengo ¿Es porque no creéis en las máscaras? Escapamos ¿A que va a ser inmune también? A ver si encuentro algo Quieto aquí Atrás Más atrás Si mueres, quedaré atrapado Pues reza para que no Yo que tú iría rezando Joder, macho No seré yo un spoiler, ¿no? Andante No seré yo un spoiler, ¿no? ¿A qué? No seré yo un spoiler A ver si encuentro algo A ver si encuentro algo ¿Qué? No seré yo un spoiler